¡Suscríbete! ¿Cómo se están preparando para recibir a más de 30.000 turistas por esta Semana Santa? Gracias a Dios hemos sido ya capacitados para estas fiestas y estamos no altos ya para recibir a... porque sabemos que este año va a haber muchos turistas y estamos ya capacitados para recibir a todos juntos. ¿De qué manera han sido capacitados? La señora alcaldesa esta vez se ha puesto la camiseta y nos está asesorando a todas las asociaciones para brindarle un buen servicio a todos los turistas. ¿Cómo están trabajando los integrantes de la asociación Adichan? Estamos unidos y actos de ya iniciar la Semana Santa porque sabemos que ya es reconocida patrimonio cultural de la nación, entonces con ansias estamos esperando ya para atender a los clientes. ¿Cómo se van a instalar? Estamos como todos los años en la Plaza de Armas, del 12 al 21. ¿Qué productos se le va a ofrecer al turista? Lo de siempre, lo tradicional, el pan con jamón y hay algunos que están dando nuevas tendencias de lo que son sándwiches y platos gastronómicos. Lo que se espera también es el buen trato hacia el turista. No, sí, siempre se le da lo mejor al turista porque, o sea, como dicen, no hay que matar la gallinta de los huevos de oro, ¿no? Tenemos que saber manejar al cliente, ¿no? ¿La autoridad distrital de qué manera les ha otorgado el apoyo? Sobre todo las capacitaciones y también, sobre todo, lo que ellos nos dan es la seguridad para poder trabajar y dar un buen servicio al cliente. ¿Tú sientes grande la asociación? Nosotros somos 12. ¿Cuál es tu mensaje a la población de Chancay por esta festividad religiosa? Bueno, con fervor, como todos los años, ¿no? Y siempre, ¿no? Para que vengan al Praja de Armas y para atenderlos todos, ¿no? Como se merecen, ¿no? La tradicional chocolate y su pan con jamón.